Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Tres estrategias para aumentar la facturación. Estas estrategias de ventas que te traigo realmente son muy buenas de aplicar y que las puedes aplicar en cualquier momento. Vamos con la primera. Cuando estás generando una oferta, es importante que el producto que se quiere vender vaya acompañado con varios otros productos en este esquema. La primera estrategia sería la estrategia del BAMP. ¿Qué significa? El BAMP, por lo general, son cuando tú estás en una caja comercial, ya sea un comercio de turno, en la caja puntual te ponen elementos muy llamativos para que tú, de lo que ibas a comprar, me invento 100 dólares, termines comprando 110. ¿Por qué? Porque encontraste el chocolatito, el caramelo, la revista que te llama la atención o el producto que está de oferta. Entonces, vamos a poner el ejemplo que el producto principal va a ser un curso. Y le pones como BAMP puede ser algún workbook que complemente la información del curso. Aquí hay que tener mucho cuidado en la creación de las ofertas para que este BAMP no se perciba como que debería estar en el curso y que tú más bien sacaste algo del curso para ponerme como BAMP. Entonces, más bien sería un contenido completamente complementario. Por ejemplo, yo puedo lanzar un curso de, y uno de los cursos que nosotros tenemos es el tema de prospección, ¿no? Cómo enseñamos a las personas a prospectar a través de LinkedIn, ¿no? Pero dentro de este panel de ventas yo puedo poner un BAMP que sería apaláncate para validar si tu red de contactos es óptima para captar leads o cómo puedes depurar la base de datos que tienes actual. Esto es un producto complementario. Entonces, es parte de esta estrategia del BAMP, ¿no? La segunda sería la estrategia del APSEL, ¿no? Y habíamos hablado también en esta semana sobre el OTO, ¿no? Que era el One Time Offer. Esta oferta que va muy de la mano con un APSEL y que tiene una oferta incluso más atractiva que si alguien comprara por su cuenta el producto APSEL en particular, ¿no? Donde le puedes implementar bonos y todos. Ahí tenemos una segunda oferta que sería el APSEL. Complementaria con la información que te invito a escuchar del podcast donde hablábamos de la estrategia OTO, ¿no? Y luego, pues, vamos dos. La tercera sería la estrategia de TAUSEL. ¿Qué quiere decir? Que la persona compró, por ejemplo, el curso y le ofrecimos el APSEL. Pues no le llamó la atención, pero no importa. Podemos en el mismo panel invitarle a que compre un producto de más bajo costo, ¿sí? O a su vez aplicar embudos de mail marketing para que aquella persona que ya compró el producto después de cierto, que digamos, contenido de cierto tiempo, le invito a, de paso que le pregunto qué experiencia está teniendo con el producto que compró, le invito a comprar el DOWNSEL que no compró en la primera ocasión. Entonces, ahí ya te he dado tres estrategias de ventas que te ayudan a aumentar la facturación. Ahora, la cancha está en, en, en ti, la pelota está en tu cancha, más bien, para que tú puedas identificar qué oferta podrías o qué productos podrías conjugar de tal manera en que vendas el producto principal, tengas la estrategia de BUMF, tengas la estrategia de upsell y la estrategia de downsell ahí misma. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.